Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Calabuz. Chicos, chicos, esto se va a ir en vídeo, vamos a ver. Calabuz me acaba de decir, oye Poker, si te ganó no te ofendes, no, no pasa nada. Vamos a ver, Calabuz. Ir, ¿qué haces en mi equipo? Lo primero, cámbiate de equipo. Cámbiate de puto equipo. ¿Qué hago con este puto sucio? Vete al otro lado ya. Ha dicho literalmente la frase de, pero Poker, no te molesta, no, si te gano. Vamos a ver, que no vas a poder. El día de hoy, chicos, nuevo vídeo de dos contra dos, pero hemos cambiado y nos hemos venido al mapa de Mira. Recordáis que hace unos días seguimos el mapa de Inferno en PuntoDB, que lo encontramos en la Workshop. Hoy venimos al mapa de Miras. ¿Cuál es la parte nueva? Abuz, a ver. Vale, bueno, el mapa es igual. Tenéis vuestra base cocina, o sea, perdón, Iniesta. Hola, qué guapo. La parte de la Iniesta. Vale. Y luego tenéis, lo que cambia es un pasadizo que te deja ir a Iniesta, que eso ya estaba, pero está cerrado. A ver. Y luego de corta a arriba de apps. Vale. O sea, como, es como para que haya rotación. Está guay. Bueno, pues nada, chavales, muchísima suerte. Nada, ¿cómo has hecho el CT, eh? Ojalá. Venga, Irra. Vamos a reventarles. Me muevo. ¡Adiós, cerdos! Vamos, chavales. A ver, estoy flojo, eh. No, no, no estás para nada flojo. Ah, Irra, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace el pringao, eh? Pero, ¿qué hace? Mira, de momento ya, la estrategia del decoy. Espera, ¿cómo te gusta, eh? Hay que abrir... No, no rompas eso, así sabemos si nos vienen por la espalda. Vale. Oh, buena idea, eh. Bueno, Calabula ha jugado ya, o sea... Escúchame, escúchame. ¿Hola? Corta, corta, corta. Es que no veas. Bueno, es que try harder. Tocados, muy tocados. Ojo, eh. ¡Hola! Me la ha pegado. Vamos, 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 mi niño. ¡Vamos! ¡Pillados, cerdos! A mí lo que me encanta, Irra, de estos dos contra dos, es chinar al otro. Es el objetivo. Pillados, cerdos, me... Tú sabes cómo es cada uno. Hombre, del tiro, escúchame, van a venir cortos otra vez, eh. O sea... Se nos ha ido de las manos, lo típico. Pilla, salta ventana y piquea ya para allá, eh. ¿En serio? ¿Todo rápido? Sí, sí. Lleva tiro uno. Vale, muerto. Bien. Eh, apps, apps. Creo que la he metido, eh. Uh, pues se va para atrás, eh. Uh. ¡Adiós! ¡Vamos, pick me! ¿Dónde la hace? ¡Ah, voy a 6 de vida, hijo! Voy a 6 de vida. Me voy. Me voy. Es calabuz, cerdo. Es cerdo, buz. Estoy en cocina, bro. Si cruzó, me lo vuelo. Pilla corta. Se va para atrás, se va para atrás. Vale, tú pilla corta. Ahí va, no, no se va para atrás, no se va. Pilla corta, bro. Uf. Vale, pues está arriba. Tío de puta. 28 le he dado, tío. ¡Oh! Tenías que haber vendido esa posición, bro. Estaba a 6, macho. ¿Qué hacemos? ¿Eco? Sí, vamos a ser eco, sí. Pídate una piñapa corta. Vamos a por Speedy. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada vez es un tryharder de mierda, tío. O, ¿lo tiramos ahí? Eh, no sé. What you want. Oh, no veo nada, eh. Vale. Vale, piñapa corta. Uno arriba, cerca. Me la ha hecho. No le he hecho nada. Suerte, hermano. Cuidado corta, eh. Madre mía, qué valiente eres. Oye, no 86 en 4. Vale, compramos. A ver, ¿este mapa es CT o T? Yo creo que es más CT, eh. Tiene pinta, ¿verdad? Sí. Oye, escúchame y si me voy, ¿cortan? Vete un corto. Yo me quedo en punto, sí. Vale. No pasan, eh. No pasan, te lo juro. A ver, estoy dando a todas las cosas. CT si lo hacen bien, dices. Ja, ja, ja. Vale, ellos creen que vamos por ahí, eh. Es que hay dos cosas que romper, tío. Pero cuesta. ¿Qué? Cuesta. Te digo lo que cuesta. Vale, están en apps. Gente apps. ¿Los dos? Eh, no lo sé. Uno sí. Adiós. Cuidado, la piña apuntó. A ver, pa. Se me lío, güey. ¿El humo es tuyo? Eh, corta, corta uno. ¿Y el humo de quién es? Han trao ya. De ellos. De ellos, tío. Madre mía, con la MAC me la da el apartamento. No veo nada. No veo nada. Pero oye, el otro viene con la cara de estapa y no se flasea o qué. Ay, 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 que voy 0-4, que voy 0-4. Israel, que nos la hacen, eh. CT si lo haces bien. O sea, si viene una humillada. Madre mía de mi vida. Puede ser, eh. Me pilla, corta. Vale, lleva tiro el de corta. Calabuzo está muy reventado, eh. Sí, y el otro también. Vale. Voy a 21 de vida. Y yo también estoy muy tocado. Uf, ventana uno. A la derecha. Buah. Calabuzo reventado. Vale, bueno. Vamos. Vamos, mi niño. Ha saltado, eh. Saltado, ha saltado. Sí, pero creo que está en el coche. O eso espero. Ay, se ha dado toda la vuelta, tío. Mete piña corta de rebote. Siempre hay uno. Vas corriendo y metes la piña corta. Venga. Y yo activo ese V-cheats y me pongo... Me pones en los clips, ¿no? Y va volando. El tirón. Que día es súper risa. La piña es desde aquí, mira. Lanzas aquí y la lanzas allí de rebote. No veo nada, tío. No sé ni dónde la lanza ya. Meto hum arriba. Meto flash aquí. Cuida la espalda, eh. Joder, speedy mocha. 75-3. Adiós. La madre que los he hecho. A ver, me pillo scout. 0-4-6. Oye, de verdad, chico. ¿Puedo matar a alguien? ¿Qué está permitido? Ayúdame, porro. A ver, la flash típica. Eh. Joder, me corta. Cada voz entra ruseando. Un 0%. Buena, chavales. Muy buena, eh. De verdad, un mapa muy guapo, sí. Yo me lo estoy pasando de puta madre. Tú, Irán. A ver si puedo matar. Estaría guapo. Oye, ¿desde dónde coño tiran la flash? Yo ni lo sé. Calabuz es un friki de este puto juego, tío. Tira la flash. Llego a punto flasheado siempre. Y abs otro, o sea, siempre hace lo mismo, va. Mira, a ver, es que me está disparando. Vale, ya vamos. Vamos, vamos, cuarcos. ¡Hombre! ¡Ya vale! Hijos de puta. Family friendly ha tomado el fuego del culo, eh. Yo, 1, 4, 7. Nos quedamos aquí en este sofá. Pero escúchame, rusea muerte. Sí, sí. ¿Por la izquierda? Izquierda es corta. Venga. ¿Los dos? Vale, ¿una izquierda? Me la pega. Me la pega Spiri, tío. Venga, a ti te vas a llevar una. Tú sabes que la ronda de pipa es mía, niño. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, vamos! ¡Cumeback! Se viene el Cumeback. ¡Joderus! Pues, yo no puedo hacer más nada. Tengo, vamos. No, no, vas muy bien. Irra, o sea, si pierdes es por mi culpa. ¿Qué quieres, corta? Adiós. ¿Vale? Uno detrás de punto. Madre mía la que me ha dado, eh. Me pilla, me pilla, me pilla. Calaburre, venta en punto, tío. 81, 6. ¿En punto está? Sí. ¡Buena! ¡Buena! A mí me da igual ir 1, 5. Me da igual. Esto es el comeback, bro. Esto es el comeback. Échame una K. ¡Adiós, gracias! De verdad, es un dedazo por tu parte. No, 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 no. Sí, lo llevas claro, verga. Lo llevas claro, verga. Que no, que no, que no. No me sirve para nada, tío. Va a piquear corta. Te he hecho bomba. Eh, venga. Es tú el que está salvando la partida, tío. Ojo, eh. Hostia, la piña, macho. ¿Cómo se nota aquí? Oye, hasta que se está ahí al lado, tú. Oh, bicho, eh. Uy. Yo le he dado muy poco, 27. Saltito. Está uno de vida, tío. Hostia. Oye. Vamos a ver, que vayas cargado. A mí me da igual, bro. Te va a ir. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Qué cojones, tío. 114 en 4, speedy. O sea, qué mierda de glock, chico. Vas a ver que no están. ¿Cuándo pasaste? Ay, mi madre. 7-4. Erra, ruseamos, eh. Ruseamos, venga, rusea. Voy a meter una flans. Esta es buena, te lo prometo. Madre mía, tío. Seguramente vaya a estar uno detrás de la mierda. O sea, que no sé cómo se llama. Probablemente. En punto 1. Vale. Vale, muerto. Ojo. Coche, coche. Saltando cabeza 34 en 2. A cruz a izquierda, creo, eh. No, no. Se ha comido la piña. Salpre falla, salpre falla. Oye, que no ha muerto, hombre, este tío. 50 en 3 de lado. Madre mía, qué asquito. Y 34 en 2. Madre mía, tío. Cala, cala. Trusco, bug, tío. Cala, trusco, fucking bug, de verdad. Dos calas. Vale, ¿entras apps? Entro apps. Venga. Y voy a tirar dos flashes. Vale. Y voy por aquí. Uno en forgoneta. Calabuzco una OVP en punto. Calabuzco una OVP. Dime que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, necesito la OVP, bro. Tengo el pick. ¿Cuánto malas le he tenido que dar, tío? Hay muchísimas. Es inmortal. Es que calabuz es inmortal. Tiene un gafe brutal, lindos. Es una locura. ¡Hala, hala! ¡Tú no! Le he tenido que gastar el calabuzco. ¡Robo cop! Pero bueno. ¡Hostia, puta! 2-5-12. ¿Qué pasa si vamos 8-8? Eh, se alarga. ¡Oh, my God! Buena, niño. He muerto. El otro está a la izquierda. En punto, en punto. ¿En punto seguro? Detrás de punto. Vale, a estar a la izquierda, bro. ¡Vamos! ¡Hombre, buenísima! Venga, que los tenemos, bro. 8-6. Dios mío. ¡Ojo, eh! Vale, yo llego con OVP antes, eh. ¿Puedes meterte una flash por arriba? Sí, siempre la meto. Venga. Chavales, que esto no está perdido todavía. ¡Vamos! Me venía por la espalda el calabuz. Me venía por la espalda, puto UF. El speedy creo que no se ha enterado de que he saltado, eh. ¡Uf! Buena. Venga, 8-7. O sea, escúchame. Me conformo con el empate, eh. Te lo prometo. Me conformo a muerte. Este mapa para mí es más terror, eh. O sea... Si no, ganan, tío. Sí. Tío, yo te iba muy puteado. Vamos, eh. Te tiro flash. Dale. No ha cruzado nadie, eh. Bueno. Vale, muerto speedy. Ponte en el pick para plantar, bro. Está aquí abajo. Le tiro piña. No hace falta. ¡Vamos! Vale, me conformo, me conformo. Hombre, que sí me conformo, tú. Hombre, que sí me conformo. El tirón ya está. Ya está. Me conformo a muerte. Porque se me ha olvidado. Chicos, empate. Somos igual de buenos. Calaúz, que ha pasado. Oye, este mapa es súper terror, como dice Super CT. No sé, porque yo recordaba muy fácil de defender. Increíble. Como siempre, amigos. Apoyad la muerte. Traeré más vídeos de 2 contra 2 en mapas oficiales, pero remasterizados de alguna manera para que estén jugados en 2 contra 2 que no se ven en mapas oficiales. Joder, qué lío, macho. Que va, es que dejéis vuestro me gusta. Suscripción al canal y pasar por el canal de Calaú, por supuesto, que sube un mogollón de estos mapas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Speedy, Irra, Cala. Quizás se venga una tercera parte. El desempate de esto tiene que estar. Ojo, ojo, ojo. Nos vemos, amigos. Adiós. 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 Adiós.